Hola que tal, muy buenas tardes, gracias por acompañarme en este sábado ya fin de semana. Bienvenido a su programa El Reportero Urbano, sábado ya 22 de enero del 2017, donde usted tiene la oportunidad sobre todo de mostrarnos a través del centro de mensajes, quejas, quejas, denuncias, 21 de enero, perdón, quejas, denuncias, lo que usted nos quiera comentar, estamos listos ya, usted está descansando hoy, no fue a trabajar, descansa los sábados, disfrute la programación de Super Channel 12, el canal de las noticias. Hoy tenemos información con la señora María Elena Gloria, el tema es sobre los problemas en el transporte público, allá en el sector de las gobernadores. Tenemos información también con Patricia, la señora Patricia Hayasi Alba, quien desesperada, desesperada busca a su perro, lamentablemente, lamentablemente se le salió de casa, es un husky siberiano. Bueno, bueno, que más adelante le estaremos presentando esta información. También le comento sobre este problema que enfrentan vecinos de la calle Tlatelolco, allá en Tierra y Esperanza, segunda etapa. Parece que el problema aún no se termina, las agresiones, de las cuales son objetos con, les lanzan piedras a sus domicilios. Esta información más adelante con el señor Cresencio Ramírez. También tenemos información hoy, esta visita que realizamos al municipio de Villa Unión, Coahuila. En aquel municipio donde visitamos algunas familias de la colonia El Norte, va a ver qué información le tengo de Villa Unión. Bueno, esto va a ser más adelante. Por lo pronto nos vamos con los puentes internacionales en esta tarde de fin de semana, tarde de sábado, puente internacional número uno. ¿Cómo se encuentra en estos momentos? Ahí lo vemos en su pantalla, puente número uno. Hoy es fin de semana, pero está muy tranquilo, a esta hora de la tarde, está muy tranquilo el puente internacional número uno, aunque sí registra movimiento vehicular, mitad del puente internacional tiene carga vehicular. Van avanzando en estos momentos los automóviles. Si usted piensa viajar a la Unión Americana, el puente uno podría ser una opción. No hay mucho movimiento vehicular en esta tarde de sábado, fin de semana. De aquí nos vamos al puente internacional número dos. ¿Cómo se encuentra este? Vámonos, está ya hasta el puente internacional número dos. Este está un poco igual que el puente uno, despejado, tranquilo. Sí hay movimiento, pero esto es en el área comercial, en estos momentos automovilistas. Bueno, está despejado en lo que son vehículos compactos, no hay mucho movimiento. Es más rápido el cruce por el puente internacional número dos. La opción que usted tiene para cruzar a la Unión Americana es por el puente internacional número dos. El tipo de cambio, en esta tarde, vamos también con la información de a la compra y a la venta del dólar, 20 pesos con 70 centavos y 21 pesos con 70 a la venta, a la compra. Ahí la información de 20 pesos 70 centavos y a la venta 21 pesos con 70 centavos. Esta es la información del tipo de cambio. El pronóstico para este fin de semana, aquí lo tenemos también, la autoridad en el tiempo, hoy sábado, hoy sábado 29, sábado 29 grados. Algunas nubes máximas es de 29, precipitación de 1%, vientos 16.7 kilómetros por hora. El sábado hoy por la noche, 13, 13 grados va a estar mayormente despejado. Domingo 23 la máxima, mañana domingo va a estar soleado, agradable. El día de mañana va a estar a 23, 23 grados centígrados. Y seguimos, también domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y hasta el próximo sábado. Ahí la va, domingo, mañana 23 máximas, 6 mínimas, soleado. Lunes, iniciando semana de labores, igual 26 máxima, 10 mínimas, días agradables, soleado. Martes, 31 máximas, 11 mínimas, mayormente soleado. El miércoles, 23 máxima, 6 mínimas, parcialmente soleado. Jueves, mayormente soleado, 20 máximas, 6 mínimas. Viernes, 21 máxima, 6 mínimas, parcialmente soleado. Y ya, para el próximo sábado, de hoy en 8, 20 la máxima, 8 la mínima. Y se van a presentar chubascos. Así es como lo dice la autoridad en el tiempo. Gracias a usted por sus mensajes. Buen día, saludos, dice a Santiago León Aguilar de Tijuana. Aún aquí en Piedras Negras de vacaciones y degustando de su excelente programa. Gracias, saludos, Santiago León Aguilar, que viene desde Tijuana a Piedras Negras. Nos comentan aquí, los choferes de la ruta urbana, les vale la seguridad, van hablando por teléfono y conduciendo. Van lento, pero cuando van sin él, andan rebasando y hasta pasándose altos. Si usted detecta a un chofer del transporte público que va utilizando el celular mientras conduce, usted también tiene uno. Tómele una fotografía, por favor, a nosotros nos sirve. Si usted le toma fotografía, si ese chofer va conduciendo y, sobre todo, hablando por el celular. ¿Por qué? Porque con esa fotografía a nosotros nos permite mandársela, sobre todo, al capitán Díaz Marchand y decirle, mire, esta es la fotografía que nos mandan de este chofer para que se le llame la atención. ¿Por qué? Porque lleva una gran responsabilidad al frente del volante, que es la vida de todos ustedes quienes utilizamos el transporte público. Así es que si usted detecta a un chofer, ya sea de taxi o de camión, que mientras conduce va utilizando el celular, tómele una foto, por favor, tómele una fotografía y me la manda. Y hablando de fotografías, ya nos mandan una foto. Mira, esta fotografía creo que ya no la habían mandado. Bueno, ojalá y me pueda pasar datos, nos pueda pasar datos de esta fotografía. Es, no es, es un, sí, exactamente, es la tierra, pero aquí lo platicamos, mire. Lo que pasa es que esta persona construyó unos escalones sobre la banqueta. Así es, la banqueta es un área municipal. No se puede, no se puede construir escalones sobre área municipal. Buenas tardes, ya se ha reportado varias veces este problema de la banqueta y lo sucio que están y nadie hace nada, tampoco es justo que tengan así la banqueta y ahí está. Ah, eso es lo que les comentaba. Si me quitas poquito el centro de mensajes, por favor, para que vea usted de lo que le estoy platicando. Mire, nada más, así construyó la entrada a su domicilio, le construyó estos escalones. Dijo, pues, total, pero no pasa nada. Ahí está, mire nada más, chulada de imagen, chulada de imagen, como dice aquel, ¿no? Dice, tampoco es justo que tenga así la banqueta y que no se puede usar y tengamos que pasar por la calle a ver si esta vez hacen algo. Está en la calle Tejo en los 900 de año 2000. Calle Tejo, 900 de año 2000. Quiero pensar que hizo una modificación en su casa, la entrada le quedaba muy alta y dijo, vamos a ponerle escalones total, hombre, aquí vivimos, no pasa nada, sobre área municipal. Mire, nada más, le vamos a pasar este reporte a la autoridad con mucho gusto y, bueno, sobre todo para ver si se toman cartas en este asunto. Gracias, Aurora. Hoy tenemos el honor de que nuestra amiga Aurora Bruno Rodríguez esté en el área de Máster. Y con ella nos vamos. María Elena Gloria informa que ahí sigue existiendo problemas de, sobre todo en la atención del transporte, esto allá en la colonia Gobernadores. Sí, pues así es, la levanta de sala 6 para poder llegar a tiempo a donde voy. ¿A dónde va usted? Para allá, para el centro. ¿Trabaja en una casita? Sí. ¿Y luego qué? ¿Tiene que ver si temprano porque el recorrido, por si llega el camión o no llega? Sí. No, y para el regreso es lo mismo, en la tarde también. Es igual, también tarda mucho. Hace algunos días estuvimos aquí dándole seguimiento a una denuncia de que no pasaba el transporte o que cortaba rutas, no llegaba hasta acá. O sea, mucha, mucha queja. Sí, también es lo que dice la gente de por allá, que se va para la 24 y que no llega para acá. A mí no me consta, yo oigo decir. ¿Cuándo usted llegaba aquí hay mucha gente? Bueno, sí, ahorita, por eso digo, ya pasó uno, ha de haber pasado antes de las 7, porque pues llegué yo y ya no hay nadie aquí. Se fueron las señoras que siempre están aquí. No me están aquí los dos señores ahí. ¿Un sector muy poblado después de que se vieron los de la Colosio? Sí, sí, pues antes yo pensaba, ojalá que ya que se vengan los de la Luis Donaldo Colosio, que pase ya como debe ser, ¿verdad? Más seguido. Más seguido, pero siguió igual. ¿No les cambió mucho? No. Por lo pronto ahorita ya los que estaban aquí ya se fueron, porque tal parece que el camión sí pasó. No, y a veces agarran taxi, muchas personas agarran taxi, porque pues no pueden llegar ya sea a la escuela o las muchachitas que van a la escuela, o los que van al trabajo. ¿Constantemente tienen problemas con el transporte o hay de vez en cuando? No, no, sí, constantemente, seguido, más en las mañanas. No, y las tardes también, yo oigo a las señoras decir que tardan mucho ahí esperando, allá en el centro, para que pase. Es que como les repito, se tardan mucho y luego de repente se juntan dos, aquí. ¿Ahí se encuentran? ¿La misma ruta? Sí, la misma ruta. ¿Te empalman? Sí. ¿Como que no hay coordinación? Pues supongo que no, porque pues así pasa. Hay la información del transporte público en la colonia Gobernadores. Yo me voy a ir a un corte comercial, no le cambie. Nosotros ahorita vamos a regresar, por lo pronto le damos lectura a algunos mensajes que nos llegan. Muchísimas gracias a usted por comunicarse con nosotros. Dice, buenas tardes, ¿me podría dar razón? ¿Qué días van a estar los odontólogos en el DIF municipal? Con mucho gusto preguntamos ahorita qué días van a estar los odontólogos. Gracias. Ahorita preguntamos, ¿nos vamos al corte? Vámonos, a ver. Dice también por acá, saludos a Elisa, que anda de paseo por aquí, aquí en Piedras Negras. Saluditos, chavito, somos tus ídolas. Gracias. Gracias, saludos. Que andan, dice, de paseo aquí en Piedras Negras. Pero, ¿de dónde nos visitan, oiga? Nada más nos dice que andan de paseo aquí en Piedras Negras, a Elisa. Pero no nos dice de dónde nos visita. Gracias. Dice, hola chavita, solo quiero un servicio social. El miércoles me extravió un monedero con mi licencia y mi credencial. De votar a nombre de Aurelia, a ver, gritando, Hernández, a favor de avisarme. Con mucho gusto le doy lectura este mensaje. Vámonos a un corte, no le cambien. Ahorita regresamos. En mi casa aprendo muchas cosas. Aprendí a quedarme calladito. También me enseñaron a aguantarme las ganas de llorar. Porque si no, me van a dar razones para llorar de verdad. La mejor lección es el cariño. Paremos la violencia en casa. Una ciudadanía que participa, la formamos con respeto. Contigo, México es más. Súmate. UNICEF. Instituto Nacional Electoral. INE. Siempre hemos tenido que luchar. Dejamos nuestra huella en la historia. Y he aquí todo lo que hemos logrado. Le dimos voto a nuestra voz. Y eso es nuestro derecho. Rompemos los estereotipos. Conquistamos la cima del mundo. Tenemos las herramientas para alcanzar nuestros sueños. El protocolo para atender la violencia política contra las mujeres defiende nuestros derechos políticos. Nuestro derecho a hacer historia. Instituto Nacional Electoral. INE. Es claro que no todos somos iguales. Ahora con lo del gasolinazo, los legisladores de Morena fueron los únicos que no votaron por los aumentos en los precios de los energéticos. También está quedando de manifiesto que los de la mafia del poder no quieren dejar de robar. No tienen llenadera. Por eso tenemos que unirnos. Sin distinción de partidos. Tenemos que buscar la unidad. Vamos a lograr entre todos el renacimiento de México. Morena, la esperanza de México. El PRD votó en contra de la reforma energética aprobada por el PRI y el PAN. Los legisladores de Coahuila, Guillermo Anaya, Luis Fernando Salazar, Hilda Flores, Ester Quintana, Marcelo Torres, Silvia Garza y Fernando de las Fuentes votaron a favor del gasolinazo. A ellos les debemos este duro golpe al bolsillo de los mexicanos y el incremento a la gasolina, luz, gas y alimentos. Echemos abajo este atraco. PRI y PAN son lo mismo. PRD. Bien, estamos de regreso con más información. Mire, platicamos con Patricia Hayasi Alba. Patricia Hayasi Alba, ella nos comenta de que su perro se le extravió, se le salió de la casa. Ya tiene tiempo este problema y sobre todo está desesperada. Anda buscando a este perrito de nombre Lobo. Es un husky siberiano. Quiere invitar a la comunidad, a la comunidad para apoyarla a encontrar a su perro. Lo quieren mucho, como toda mascota, lo quieren mucho, lo extrañan. Su hija sobre todo es quien más extraña a su mascota ahí en casa. Ojalá y usted la pueda apoyar. Aquí le presentamos la información con estas imágenes que la señora Hayasi nos mandó, estas fotografías de su perro. Y aparte, si usted la apoya, pues ella le va a recompensar si le ayuda a encontrar a este perrito. Esta es la información con la señora Patricia Hayasi Alba. Siempre se me extravió mi perrito, pues ando buscándolo. No sé si la sociedad me podría ayudar a encontrarlo porque he puesto volantes en diferentes puntos de la ciudad y he recibido respuestas de gente que lo ha visto, pero la verdad no lo he encontrado hasta ahorita. ¿Qué perro es? Es un husky siberiano. ¿Qué edad tiene? Tiene ya ocho años, bueno, ocho años. Es un perro muy cuidado. Sí, claro, muy cuidado. Y como lo podrán ver aquí, no se mira muy bien, pero está grande mi perrito y es muy cuidado y muy querido por nosotros. Sin duda, como bien comentaba hoy, su hija, sobre todo la que también... Sí, mi niña, no hombre, me lo pide también y lo hemos estado... Incluso hasta mi niña ha salido conmigo a buscarlo a la calle, en diferentes puntos. Me han visto con ella que la han dado buscando y poniendo volantes por lo mismo, porque mi niña también parece que no, pero también me lo pide. En estos volantes vemos que dice, se busca, trae números... Sí, claro, que a estos números pueden marcar, igual pueden mandar WhatsApp o marcar por teléfono. Se los agradecería mucho. ¿Qué número es? Es 878-122-1126 y el de casa es 783-4402. ¿Ofrece alguna recompensa? Sí, claro que sí, sí, se gratificará, claro que sí, a la persona que lo entregue, se le dará de dinero. ¿Un descuido se le salió? Sí, claro que sí, lo que pasa es que yo lo dejaba salir y él regresaba, pero siempre estaba al pendiente de él, sino que ya al momento que ya fui, lo busqué, que no fue mucho el tiempo que salí a buscarlo, ya no estaba. Y este, incluso le dimos vuelta a lo que es toda la manzana y no lo pudimos ubicar. ¿Dónde vivía usted? En la colonia Juárez. ¿De ahí se le salió de la casa? Sí, claro que sí. ¿Y algún día, no, pues es un perro más? Sí, claro, no, no, para nosotros no es un perro más, es un miembro de la familia, que lo queremos mucho, sí. ¿Qué decirle a la gente? Porque alguien lo pudo haber agarrado. Ay, que les puedo decir, no, pues que me lo entreguen, porque pues lo estamos, lo estamos añorando, lo queremos, o sea, es un miembro de la familia y lo queremos mucho, que si alguien lo mira, se lo agradeceríamos mucho que lo entregaran, o si lo tienen, o si alguien lo ha visto, este, que si no nos pueden regresar, aquí están los teléfonos, aquí está el volante, se le gratificará y no habrá ningún problema si alguien lo tiene. Pues ahí está la petición de la señora Alba, ojalá y ustedes le puedan apoyar, ya lo veían ahí en su pantalla, a este, a esta mascota, a este husky siberiano, están desesperados, de hecho, me estaba comentando ahorita la señora, que a este perrito, déjeme, le leo este mensaje que me manda la señora Hayasi, a quien le agradezco, sobre todo dice, buenos días, chavita, me comentaron que vieron a mi perro por donde antes era, por donde era cabiza, de hecho, ahora es una dulcería, dice, hoy, y nos pregunta si hoy trabajamos, sí, hoy trabajamos también, ahí está la información de la petición de esta familia para localizar a esta mascota, que dice, es un miembro más de mi familia, esta mascota, lo queremos mucho y aparte ofrecemos una recompensa a las personas que nos ayuden a localizar a este perro. Hola, chavita, solo quiero un servicio social, el miércoles se me extravió un monedero con mi licencia y mi credencial de votar a nombre de Aurelia Hernández, a favor de avisar al 878-126-4876, 126-4876, dice, de Acuña, chavita, allá somos, somos de Acuña, somos tus ídolos, ídolos del club de la UBA, dice, Unión de Viejas Arguenderas de Acuña, Coahuila, gracias, saludos a las familias de Acuña que andan aquí en Piedras Negras, que están viendo estos momentos el programa, muchas gracias, bienvenidas, en el ejido también nos pidieron las copias, las lideresas y Leobardo Hernández dicen que si no le damos, no hay beneficios, el tema, bueno, pues ahí está otra de la senuncia, chavita, buenos días, ¿hasta cuándo van a usar los descuentos para hacer el contrato del agua? Saludos, ¿hasta cuándo van a estar los descuentos para hacer el contrato del agua? También nos preguntan aquí, con mucho gusto preguntamos, dice, ahora sí, lo que me comentaban, Aurora, del tema del DIF, todos los días, todos los días hay odontólogo en el DIF, hasta las 4 de la tarde, todos los días hay un odontólogo, ahí los atiende el odontólogo Rodolfo Berrueto, al doctor le mandamos saludos, el que nos informa que todos los días hay servicio de odontología en el DIF municipal. Siguiendo con más información, nos fuimos nuevamente a la colonia Tierra y Esperanza, segunda etapa, ahí platicamos con el señor Cresencio, Cresencio Ramírez, nos dice, oye, no cesan las agresiones en contra de nosotros, sigue el problema de algunas personas quienes arrojan piedras, inclusive hasta huevos, ahí a sus domicilios, no se ha lesionado a nadie todavía, pero están en riesgo y eso es lo que más les preocupa a las familias de este sector. Veamos la información. Ustedes han escuchado y los doctores se han dado cuenta de que tenemos el mismo problema, las pedradas no cesan día tras día, noche tras noche, la policía viene agarrado a varias personas, pero si eso fuera la persona que es, ya no tuviéramos ese problema, sigue lo mismo, no será quién será esa persona, como les vuelvo a repetir, una persona invisible o no sabemos, porque la policía, oye, escuchamos las pedradas, recorremos todo a donde tiran, y no miramos absolutamente a nadie, miramos. Entonces yo por eso, hoy en esta mañana, por segunda vez que se presenta el señor Salvador en esta su casa, les pido con todas las fuerzas de nuestro corazón, no nomás yo, a todos los vecinos, que pongan un medio hasta aquí las autoridades, tomen cartas en lo que le estamos nosotros, hablándole al pueblo, para que esto es notorio en todos los canales que están mirando, como yo creo en este canal 2, porque el señor Salvador, como dice él, él se mete hasta donde nadie se ha metido, entonces es lo que pedimos hoy en esta mañana, que pongan medio a esto lo que estamos pasando, señor, aquí como las personas, aquí tenemos otras personas que tenemos, que es lo que ha pasado, entonces es lo que estoy pidiendo esta mañana, reporté anoche al profesor Chabelo de qué pasó, siga igual, me dijo ahorita pongo los medios e inmediatamente vino la policía, pero no miran a nadie, no agarran a nadie con el celular recalcar, le digo, entonces, ¿qué hacemos?, les pido a ustedes el apoyo a todas las autoridades, que pongan un medio, un fin a estos problemas que estamos pasando, ya son dos semanas que noche tras noche, día tras día, tenemos el mismo problema, señor, y eso es lo que les estoy pidiendo yo en esta mañana, en esta hora con el señor Salvador, que es muy atento a esta persona, muy serviciales, porque no nomás en varias colonias hemos escuchado el mismo problema, y se ha acabado todo, pero aquí hasta ahorita seguimos con el mismo problema. Pues ahí está la preocupación de familias de la calle Tlatelolco en Tierra y Esperanza, segunda etapa, que sí se han detenido a jóvenes, se han detenido a varios jóvenes, pero ninguno, ninguno le comprueban, sobre todo que sea el actor de estos hechos, donde se ven involucrados sobre todas las agresiones a esta familia, y que les roban la tranquilidad. Ahí, en la calle Tlatelolco, hay un templo, hay un templo cristiano, pero dice, oye, a veces baja mucho la asistencia de los hermanos que vamos a orar por lo mismo, ya estamos cansados, ojalá, ojalá y puedan dar con el responsable de estas agresiones. Oiga, ¿hasta qué horas van a estar en recaudación? Dice, no, ¿es hasta las cuatro? No, hoy es sábado, hoy es sábado, es cierto, ahorita, siquiera ahorita con mucho gusto preguntamos, dice, ayer andaba en la macroplaza en la tarde y por casualidad llegó López Obrador y me puse a escuchar su discurso y la verdad me sorprendí, no sé si era un programa de chistes mal hablados que salen en televisión o era un discurso de un candidato a la presidencia, de veras, puras groserías, y lo más triste, había niños en compañía de sus padres apoyando a ese señor de Obrador. Bueno, pues ahí está, ¿usted no le gustó? Bueno, es lo que nos comentan aquí a través del centro de mensajes. Dice, hoy, aquí le comento, sobre los odontólogos procedentes de Estados Unidos estarán viernes y sábado de la próxima semana en las instalaciones del DIF municipal para efectuar una campaña gratuita de atención de problemas o patologías. Dice, dio a conocer el director de salud municipal Héctor Hermilo Rodríguez. Eso es lo que nos están preguntando, bueno, ya nos está informando la directora de noticias de Super Channel, la licenciada Dariela Macías, dice que estarán viernes y sábado de la próxima semana en las instalaciones del DIF municipal. Esa es la información sobre el tema de los odontólogos que usted me estaba preguntando. También centro de mensajes, dice, checa, checa la barda que está por la avenida industrial en la zapatería que está por la farmacia. Dice, nadie de protección civil la mira o tiene que haber un accidente. La barda que está por la avenida industrial en la zapatería que está por la farmacia. Es lo que nos comentan. Con mucho gusto vamos a checar esta barda que usted me señala a través del centro de mensajes. Vamos a ir a un corte comercial. Antes le damos lectura a los mensajes que usted me manda vía Facebook en la transmisión en vivo de su programa El Reporter Urbano. Dice, Carlos Cielo González. Saludos, Chava. Dios te bendiga. Muchísimas gracias. Gracias por sus bendiciones. Saludos, Herminia Rojas. Buenas tardes, Chavita. Preguntando sobre las actas que sí también de Veracruz. También, también actas foráneas. Es lo que nos preguntan a través de la página del Facebook. Corte. Ahorita regresamos. ¡Suscríbete! 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 ¡Echamos ya! Con lo último en tecnología, se edifica con una inversión de 135 millones de pesos para satisfacer el servicio de los nigropetenses. Además de propiciar el crecimiento y desarrollo habitacional comercial e industrial de piedras negras. La frontera fuerte de México. Bien, estamos de regreso, dice la información del centro de mensajes, nos comentan, dice eso que dice de López Obrador no es cierto, lo que pasa que ella es una de las que reciben su despensa y le cala escuchar la verdad, es lo que nos comentan también acá en el centro de mensajes. Dice también, disculpe Chavita, lo quería preguntar de los odontólogos, no alcancé a escuchar, bueno, le vuelvo a repetir el mensaje que nos manda la licenciada Dariela Macías, directora de noticias de Super Channel. Un grupo de médicos, odontólogos procedentes de Estados Unidos estarán viernes y sábado de la próxima semana. Viernes y sábado van a estar ahí en el DIF, en esta campaña que van a realizar, la información la otorga el doctor Héctor Hermilo Rodríguez, director de salud municipal. Esa es la información que usted me estaba solicitando, ahí está, viernes y sábado de la próxima, de la próxima semana. Y mire, nos vamos con esto, permítame tantito, le doy lectura a este último mensaje, dice, solo para aclarar a la persona que dijo ayer en el discurso que dio López Obrador, no dijo ninguna grosería, ninguna mala palabra, solo quiere desacreditar a López Obrador. Ahí está otro comentario de esta persona que no estaba de acuerdo con el discurso que dio el día de ayer, Andrés Manuel López Obrador, aquí en su visita, donde se señalaba de que se dirigió con malas palabras, con groserías y que no tenía un buen discurso y que no convencía. Bueno, ahí está. Ya hay varios mensajes donde dice, no, es totalmente falso. Dice, solo para aclarar, la persona que dijo que ayer el discurso que dio López Obrador no dijo ninguna grosería, ninguna mala palabra, solo quiere desacreditar, dice a López Obrador. Gracias. Chavita, saludos a la familia Cedillo Garza, siempre te vemos. Gracias, familia Cedillo Garza. Muchísimas, muchísimas gracias. Saludos, dice también acá, Andrés López Obrador, habla nomás lo que es, lo felicito. Gracias. Andrés Manuel López Obrador, habla nomás lo que es, lo felicito. Nos comentan también acá. Chavita, manda un saludo, dice a mi esposo Sergio Amaya, él se encuentra en el rancho Puerto Romero, dice de su esposa Miriam Hernández de Villa Unión. Gracias, saludos. Y no se me despegue, familia de Villa Unión, porque tengo información de aquel municipio. Antes nos vamos con estas fotografías, nos vamos con estas fotografías, la, sí, las farolas, nos vamos con las farolas que nos estaban solicitando, se repararan, ya fue atendida. Esta que vemos ahí en pantalla es de la calle Juan de la Barrera, 302, cruce con Maclovia Herrera, en la colonia Lázaro Cárdenas. La información y la fotografía nos la proporciona el señor Felipe, Felipe Pérez, director de Alumbrado Público. Ahí está la imagen donde la grúa están, en estos momentos, estaban reparando, dice el señor Felipe Pérez, dice, se arregló la farola fundida. Muchas gracias. Y ahí va la otra imagen también de otra farola. Esta es la otra, esta es la privada El Salvador, número 603 en Las Delicias. Ahí se cambió balastra y foco de 100 watts. Este problema tenía esta farola, por eso no funcionaba. Ya quedó lista esta farola también. Muchísimas gracias a usted por la confianza y ahí está la información. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Salvador. Habla un comerciante de aquí de Rayón y Juan Femo. Bueno, mira, Chavito, era para un punto muy bueno ahí para tocar un problema que ha pasado hace muchos años. Yo tengo aquí viviendo del 94 hasta la fecha. Mira, por Rayón, lo que es Esquina y Juan Femo y Rayón, está la escuela en la esquina. Es la escuela que está por donde está la Mercado de Dulce, algo así, en las salas. Lo que es toda la rayón, pues es un peligro para los padres de familia y los niños de la escuela que van a la escuela de la esquina. Me gustaría mucho pedirle por parte tuya al señor presidente municipal de que si se puede checar la calle, lo que es la Cuauhtémoc, para poner unos borditos, algo, no sé, para que aquí pasan los carros, mis reyes, no respetan el acto que está por Cuauhtémoc. Y aquí se ha vivido, yo he visto de aquí en el negocio que pasan su nacer alto y pasan los niños de la escuela. Lo que queremos evitar nosotros es que vaya a haber una desgracia, que vaya a haber un accidente, que estas personas no respetan. Y antes de que haya eso, pues estamos, yo quiero pedirle al señor presidente, pues que venga y cheque en la calle si se puede poner algo por Cuauhtémoc y Rayón, unas boyas, algo, porque los altos chavos no los respetan los altos. Que instalen boyas o algunos topes. Es lo que evitaría que ya automovilistas pasaran a exceso de velocidad en este cruce de calles. Donde pasa muy riesgo es por Cuauhtémoc. Es lo que ya tengo aquí yo anotada la dirección, Cuauhtémoc cruce con calle Rayón, ahí es donde pasan los automóviles muy rápido. Sí, pues pedirle al señor presidente municipal, hombre, pues que nos apoye antes de que esto se salga afuera, porque estas personas no respetan el alto, se pasa, hasta los camiones de la terminal de los camiones de los anahuas pasan por aquí y también le pisan y pues el alto no, pues el alto ahí está, pues no, no, no lo respetan. Ya tengo la dirección, con mucho gusto le pasamos este reporte al tema de vialidad y tránsito. Gracias a ustedes por llamarnos, buenas tardes. Bueno, ahí está lo que nos comentan. Vámonos a la información, información que pudimos recabar en el municipio de Villa Unión, Coahuila, allá en la colonia El Norte. Familias de aquel municipio nos invitaron para conocer un caso donde anteriormente, varias administraciones atrás, un exalcalde donó unos predios y sobre todo destinó un área para área verde, área recreativa o para que los vecinos le dieran el uso que a ellos les conveniera. En este caso ha involucrado a cerca de seis a siete familias en donación. Estamos hablando de la entrevista con Romanita, Romanita Moreno Zúñiga. ¿Qué le parece si vemos la información con Romanita y seguimos platicando del tema? Pues sí que se nos desalojó, ¿verdad?, del predio, ya que lo estábamos ocupando, ¿verdad?, varias personas y la señora llegó y cercó y nos quitó los tendederos y todas las plantas y todo lo que había ahí. Este terreno, tengo entendido a lo que está escrito, que era un área verde, platíquenos. Sí, era un área verde que era usada para, pues, como salíamos, tendíamos y ahí convivíamos, ¿verdad?, y pues ya no podemos, ya no tenemos acceso a ese predio. ¿Cómo les donaron, por quién o cómo, por qué se utilizaba como área verde? Se nos donó, este, hace veintidós años, ¿verdad?, por el señor Jesús Pérez, este, Jesús, Bermea, este, y pues desde ese tiempo lo teníamos ocupado. ¿Y luego? Pues se nos desalojó y nadie, pues nadie nos ayudó, ¿verdad?, así se fue quedando, se acercó, ahorita ya tiene un año así que está acercado y pues la inconformidad está como quiera porque, pues nosotros necesitamos ese predio, ¿verdad? ¿Quién los desalojó? La señora Sonia Patricia Rodríguez García. ¿Quién es ella? Pues ella es una, es una persona, ¿verdad?, que, que tiene más posibilidades que nosotros, ¿verdad?, porque pues tiene la, la manera de moverse, ¿verdad?, ella se mueve con los del PRI, ¿verdad?, anda con ellos para acá y pues yo me imagino que le han ayudado, ¿verdad?, porque pues la prueba está de que a nosotros no se nos ha hecho ningún caso en, en diferentes lugares a donde hemos ido. ¿Han platicado ustedes con el alcalde? Sí, sí, muchas veces ya anduvimos mucho y él, pues nunca nos ayudó, nada más nos daba largas y largas de que les nos iba a ayudar, ¿verdad?, y, y nunca se nos hizo caso. ¿Quién es el alcalde? Ezequiel Pérez, Ezequiel Fuentes Muñoz. Pues vaya conflicto que traen allá en la, en el municipio de Villa Unión, Coahuila, vaya conflicto y está asentado por escrito. Hay un acta firmada por regidores y el entonces alcalde de aquel municipio que ahorita le voy a mostrar ahí en su pantalla y en la parte baja del acta viene una nota que dice, dice esta nota, ahorita le voy a, en las imágenes de apoyo, ahorita que lo cheque Aurora Bruno, este, ahí viene, en las imágenes de apoyo le hice más a la documentación que me estaban mostrando en estos documentos, viene precisamente el acta que les comento, firmada por todo el cuerpo de regidores y el alcalde, donde aprueban, este es uno de los planos, ahí, esa, el área que veíamos ahí, este, delimitadas, ahí con rayas, es el área que estábamos hablando, el área verde, ahí va, ahí va, más abajo, ahí va, más abajo, ahí está la firma, ahí está, mire, nota, en los terrenos donados por el ayuntamiento queda en el centro un área verde de 15 metros cuadrados que será destinada para área de recreación o si los dueños de los terrenos adyacentes deciden qué funciones se le puede dar en los terrenos donados, así lo dice el Consejo de Presidencia Municipal y si le atrasamos poquito la imagen, por favor Aurora, ahí está, firma, presidente municipal Jesús Pérez Bermea, primer regidor del ayuntamiento Alejandro Salazar y ahí nos vamos, segundo regidor, tercero, cuarto, primer síndico, primer síndico y nos vamos, segundo síndico y ahí está el secretario del ayuntamiento, el entonces profesor Homero, ahí vemos la información y ahí está el acta que avala que los predios esos, ese predio en específico era donado para estas familias que utilizara como mejor les conveniera y sobre todo ahí está la información, caray hombre, qué lamentable, sí, regresamos porque platiqué también con la señora Belia Amparo Muñoz Leija, Belia Amparo Muñoz Leija es otra vecina afectada con este, con este tema, esto lo vamos a ver regresando del corte. Si quieres un lugar donde el desayuno buffet, comida o cena sea el mejor, en Picasso's Restaurante lo encuentras, abrimos nuestras puertas desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche, en nuestro menú encontrarás entradas, ensaladas, sopas, platillos tradicionales, cortes y postres, además contamos con internet inalámbrico para una mayor comodidad durante tu visita. Estamos ubicados en el interior del Quality in Piedras Negras en carretera 57 sin número, Colonia Lomas del Mirador. Para reservaciones llame al 878-783-0646. Porque Nava Juntos Hacemos Más, te invitamos a que aproveches el 15% de descuento en el pago de tu impuesto predial 2017. Las cajas de la tesorería están abiertas de 9 de la mañana a 4 de la tarde, de lunes a viernes y sábados y domingos de 9 de la mañana a 1 de la tarde. En la Presidencia Municipal y en la Delegación Becarranza aprovecha el 15% de descuento solo en enero en el pago del impuesto predial 2017. En Nava Juntos Hacemos Más. El mundo de los negocios evoluciona en Holiday Inn Express Piedras Negras. Inicia tu día laboral con entusiasmo. Contamos con transportación a tu empresa, internet inalámbrico, centro de negocios, sala de reunión, llamadas locales y 01800 gratis, gimnasio, alberca techada y climatizada, desayuno buffet. Te invitamos a conocer nuestro nuevo concepto hotelero. Reserva en el mejor hotel business class de la ciudad. El mundo de los negocios evoluciona en Holiday Inn Express Piedras Negras. Fuerte asegurando hogares. El municipio de Piedras Negras asegura tu patrimonio familiar hasta por 90 mil pesos contra inundación, incendios y tornados. Pagando tu predial durante enero con un 15% de descuento, el seguro es gratis. Puedes acudir a las cajas de Presidencia Municipal de 8 de la mañana a 6 de la tarde, sábados y domingos de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Centro Comercial Soriana de Avenida Industrial, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 6 de la tarde, y sábados de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Además del módulo de tesorería en Villa de Fuente, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Con tu contribución apoyas el desarrollo fuerte de Piedras Negras. La frontera fuerte de México. Bien, estamos de regreso con más información. Dice, López es igual que todos, jamás lo verán, solo cuando quieren lograr algo. Dice este mensaje. Gracias a usted por su mensaje. Dice, yo fui y compré mi botella de agua, no fui a que me diera nada. A la persona que me decía, dice, no es cierto lo que pasa. Dice, yo fui y compré mi botella de agua, no fui a que me diera nada. Dice también, aquí en Villas del Carmen, también hemos estado solicitando una farola y no nos han hecho caso. Es la calle Mar Caspio, a ver si contigo nos hacen caso y nos vienen a poner una farola porque está en la calle muy oscura. Sí, hasta ahí le estamos de acuerdo. Mar Caspio, le agradezco, sobre todo que me dé más datos. Calle Mar Caspio, a la altura del número tal, entre qué calles se encuentra el problema de la farola. Vámonos con los mensajes del Facebook. Vámonos con los mensajes que usted nos llega, que usted nos manda a través de la página del Facebook. Dice, Carlos Cielo González. Saludos, Chava, Dios te bendiga. Muchísimas gracias, Carlos Cielo González, por su mensaje. Gracias. El siguiente. Buenas tardes, Chavita. He preguntado sobre las actas que si también de Veracruz nos pregunta también Herminia Rojas. Preguntamos también, Herminia. Seguimos con los mensajes. Dice otro mensaje de Susi Subiria. Chavita, ¿qué hace Purón en la gasolinera de la rotonda Rumbo Alegido? Es lo que nos preguntan. Quiero pensar. ¿Está cargando gasolina o alguna otra actividad? La verdad, desconozco, pero ahí no sé. Escriben también en el Facebook. Vámonos con otra. Dice, siempre al tanto de las noticias. Bueno, gracias a Olga Zamora. Somos Canal 12. Dice, saludos al Pastor Cresencio. Saludos, Jaime y Lorena Polanco. Saludos a la familia Polanco. Le manda saludos al Pastor Cresencio. Seguimos. Buen día, Chava. Ya sabe, viéndolo como todos los días. Y saludos al profe de Economía, Luis Antonio. ¡Qué bárbara mi amiga Ailín Rosas! Gracias, Ailín. Saludos al profe de Economía. Cada vez estar enojado con nosotros. Saludos a mi profe de Economía, Luis Antonio. Gracias. No, no, no queremos exentar. Vámonos con la información, Aurora Bruno. Información de lo de Villa Unión. Información, vámonos con Belia Amparo Muñoz Leija. Otra de las vecinas afectadas con esto, lo del predio que ya se le adjudicó una líder de colonia. Vámonos con la información. Pues nos afecta mucho eso, porque ya hemos movido muchas maneras para poder arreglar ese asunto y no hemos podido arreglar nada. Siempre nos salen con evasivas, siempre nos salen con que no se puede y que sí se puede. Y contratamos a una abogada de Zaragoza, no recuerdo su nombre ahorita, pero tampoco nos arregló nada. Nos ha quitado el primer anticipo, no nos arregló nada, no nos ha dado señales de que arregló, de que no arregló. Se llevó copias, se llevó fotos, se llevó todo y no hemos tenido contestación de ella. Hay un documento que está firmado por el entonces presidente municipal y todo su cabildo, donde aprobaron precisamente la donación de este predio. En la parte baja dice para Área Verde. No se respetó este acuerdo firmado en aquel entonces. No, pues no se respetó porque supuestamente por las autoridades que hemos estado teniendo comunicación con ellas, nos dicen que no tiene validez, que ese documento no vale, pero yo creo que sí vale, porque supuestamente nosotros tenemos 20 años o más años de estar poseyendo ese terreno. Se nos tenía que dar el derecho de posesión, porque somos cuatro personas afectadas con la persona que tiene el previo ahorita, pero yo creo que sí tenemos derecho. Pero no nos han hecho caso, no sé por qué motivo, será porque ella ha movido influencias, porque ella tenga dinero, aunque nosotros no lo tengamos, pero nosotros necesitamos ese terreno y queremos que alguien nos ayude, que tengamos contestación de alguna persona. ¿Quién les donó? Jesús Pérez Bermea. ¿Quién es él? El presidente, tiene años de haber estado de presidente, ahorita ya no está, pero él nos donó, pero ahorita está su hijo, nosotros hablamos con él, él nos dijo que había documentación que existía ahí en su casa, de que ese terreno era donado por su papá. Ahora, el que se dice la nueva propietaria, dice que el mismo alcalde le firmó. Sí, supuestamente el mismo alcalde, el alcalde que está ahorita, supuestamente Ezequiel Fuentes, ese fue el que dice, ella dice que él hizo esas escrituras, pero las hizo no conforme acuerdo de él, sino le metieron en esa papelería y que él no supo lo que firmó. ¿Quién dice que no supo? El presidente. ¿Ustedes platicaron con él? Nosotros platicamos con él, no nomás una ocasión, hemos platicado varias veces con él, con la síndica hemos platicado también muchas veces y siempre nos ha dado evasivas. Pues ahí está la información con la señora Beli Amparo Muñoz Leija, sobre este predio que el alcalde firmó las escrituras para que esta líder de colonia se adjudicara el terreno. Bueno, no estoy hablando de piedras negras, porque algunas líderes me dicen, oye, qué f***, no, allá en el municipio de Villa Unión, Coahuila. Tenemos llamada, buenas tardes. Bueno. Bueno. Sí, bueno. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Mi nombre es Jorge López. ¿De dónde me habla, don Jorge? De aquí de Villa de Fuente. ¿Qué pasa en Villa de Fuente, Jorge? Señor González, la llamada es para esto, si nos puede apoyar, en el sentido de que aquí, por la calle Morelos, que viene de los rieles rumbo a la plaza de Villa de Fuente. ¿Sí? Aquí en la esquina de la plaza hay un kinder. Ajá. Y en los carros que vienen de allá de los rieles vienen hechos tiros por alcanzar la luz verde del semáforo. Ajá. Entonces, le llamo a usted para ver si nos puede apoyar en algo para... Que instalen algún tipo de señalamiento, no señalamiento, porque tampoco lo respetan, que instalen algunas boyas o algún tope antes de llegar al semáforo. ¿Podría ser esa la solución? Sí, claro. Ok. Es mejor prevenir y no después al último... Lamentar. Sí, aparte, bueno, es una institución educativa, son niños de preescolar, pues muchas veces, un descuido o algo, hay que prevenirlo, como usted bien señala, don Jorge. Con mucho gusto pasamos este reporte a Vialidad y Tránsito. Señor González. Mándeme. Señor González, porque aparte de que vienen hechos tiros con su carro, ¿verdad? Sí. También vienen en el celular los choferes, ya sabes cómo... Sí. Nos gastamos por eso de los celulares, ¿no? La distracción. Exactamente. Entonces, eso es lo que quiero, ¿verdad? Le pide, como le digo, para prevenir, ¿verdad? Vale más. Le agradezco, don Jorge, que nos haya llamado. Gracias a usted, señor González. Buenas tardes. Mire nada más el tema de Villa Unión, caray, hombre. La donación y ¿quién firmó la escritura para que la líder de Colonia se quedara con este predio que le pertenecía, no a ella, a todos los vecinos? ¿Quién la firmó? Pues el alcalde. El alcalde de Villa Unión, Coahuila, de nombre Ezequiel Fuentes Muñoz. Yo platicé con el alcalde y nos dice, es que, híjole, esto, dice, ¿por qué la firmó? Hombre, es que venía un paquete de escrituras y me agarré a firma y firma. No chequé lo que firmé. ¿Cómo? Esta es la información. Desde un principio yo, al tomar posesión del cargo como alcalde, ya se venía dando ese problema por la razón de que había una persona que se lo quería adjudicar. Ella nos decía que la administración pasada se lo había donado. Entonces, ya de acuerdo al documento que cada una aportaba, ahí se decía muy claramente que esa área que estaba destinada para el uso que ella quisiera, cada uno de los beneficiarios en ese manzano, sí se podía vender o se podía donar, pero siempre y cuando que todas estuvieran de acuerdo las que habían sido beneficiadas con esa parte de ese predio. Entonces, ahí se tomó la facultad, la anterior administración de donársela y se lo voy a decir por qué. Porque como eran rojos, se lo otorgaron a esa persona y yo siempre estuve en contra. Lo que pasa es que la síndica, que en este caso fue la que llevó el trámite de esos papeles, entre otras escrituras nos mete esos documentos, la síndica que está ahorita. Entonces, cuando ya se hace la aclaración, le digo, hey, espérate, pero ¿por qué hiciste esto? Porque firmamos, yo y el secretario, a lo mejor como unas diez escrituras juntas. Y usted sabe que a la hora de la hora que estás firmando, pues es imposible estar leyendo. Y si tienes alguna otra ocupación, pues ya lo que quieres es solucionar el problema. Ahí fue donde nos metieron ese documento. Y si usted gusta un día venir para aclararlo ante las personas, ante la síndica y el secretario, y ante los mismos regidores, ¿cómo estuvo ese asunto? Ahí estoy en la mejor disposición de aclararlo. Alcalde, ¿lo chamaquearon con la firma? Sí, 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 porque de hecho, no sé, ¿cómo le diría? Introducieron ese documento, entre otros, más de los que venían ya lo que son las escrituras, que ya tenían que firmarse nada más para que ya fueran legalmente regularizadas, ya para otorgárselas a sus propietarios. Y ahí fue donde nos metieron esa escritura. Por eso es la razón de que aparecí mi firma, y era lo que yo le discutíamos, que yo nunca estuve de acuerdo. Lo que pasa es que vamos a lo mismo, meten ese papel y no nos fijamos. Ahora, hay otra, que yo buscaba que viniera porque sí me fijaba en los nombres. Esperaba que viniera a nombre de la doctora, pero no, venía a nombre de la hija a la cual yo desconocí el nombre. Sí, esa fue otra de las razones. O sea, ¿hubo, aparte, intereses de por medio, conforme al partido, que representan tanto la líder, que es la doctora del norte, con la anterior administración? Sí, yo digo que sí, ahí hubo algo de complicidad entre ellos mismos, dárselo. ¿Por qué no se lo dieron a otra persona que estuviera en peores condiciones económicas? Porque ella no tiene necesidad de ese terreno. Aparte, vuelvo a lo mismo. Si ellos hubieran estado de acuerdo, parece que son cinco beneficiarios de ese pedazo de terreno. Y sí me gustaría que vinieran para que vieran cómo está la situación de ese terreno. Desafortunadamente, si me permitiera, ahorita parece que aquí está… No, 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 se acaba de ir el técnico en el sistema para que nos sacara un plano y ya mostrarles cómo está la situación ahí. ¿Nada se puede hacer ya, alcalde, o usted como primera autoridad del municipio sí podría revocar ese acuerdo que se tomó para que la doctora hiciera posesión de este terreno? Mire, yo creo que ya está difícil porque ya fue otorgada la escritura. Pero volvemos a lo mismo. Todo depende que se haga un juicio y si la ley, o sea, pegándonos a lo que realmente es la ley y respetándose lo que es el acuerdo de Cabildo con el presidente municipal, pienso yo que se puede hacer algo, siempre y cuando la autoridad de arriba sea justa al tomar en cuenta la necesidad o la responsabilidad de que en su momento no debimos de haber hecho eso. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Estaríamos cayendo en un error como lo caímos, pero fue porque fuimos chamaqueados al firmar ese papel. Al alcalde de Villa Unión, Coahuila, lo chamaquearon, no vio lo que iba a firmar. Fíjese nada más. Yo le voy a llevar una hoja al alcalde donde dice que me dona su casa con todo y chivas y que me lo firme. Total, no se fija que firma. Que me lo firme y me voy a quedar con la casa del alcalde de Villa Unión y con todo y chivas. Así de fácil. ¿Por qué? Porque no se fija que firma y ahí está el conflicto de intereses entre familias. Yo me voy a las calles de Piedras Negras. Quédese con la mejor información. Oye, ¿cuál información? Son muchachos de Poder Joven. ¿Van a hablar del bullying? A ver si hablan del bullying, que Diego me hace bullying. Digo, ahí está. En lo laboral ya cambia. No es bullying, tiene otro nombre. Pero sí. Saludos a los muchachos. Quédese con Poder Joven Televisión. Yo me voy. Fuerte abrazo, familias. Fin de semana. Pásesla bien. Un fuerte abrazo. 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 Gracias por ver el video.